Yeah, para toda la gente sin internet, ya lo saben Me desperté con paja, con resaca y algo pasa Ya me hago la leche, chocolate y una taza Subo a mi pieza y veo que algo no anda No es la tele, no es la plata, ni la mesa, la terraza Prendo la PC, 5 horas en cargar ¿Por qué mierda tan lento si todo el porno es online? ¿Qué carajo hago? No me puedo conectar Facebook, perdóname, nunca te quise fallar Twitter, ya te extraño y me muero por titear Que me quedé sin internet, una hora no puedo más Que aburrida es la vida, que aburrido es el mundo Si existiera, no me gusta, María Fan en un segundo Me quedo en el escritorio, haciendo cuadraditos Tratando de chackear todo el panel de inicio Los minutos pasan, depresione una navaja Con un vodka, un tequila y como siempre vino en caja Mi culo no se acostumbra tanto tiempo a estar parado Recuerda esos momentos cuando vivía aplastado Se me baja la presión, esto es demasiado oxígeno Yo quiero encerrarme con perela y fue grito Me voy a hacer alérgico a la luz del sol Debe ser una señal o una broma del señor Jesús no es personal, pero no voy a estudiar No importa que me saques con putera y mucho más Los apuntes de la facu me miran enojados No me rompan las pelotas, no ven que estoy ocupado Una duda existencial es un ataque de pánico Tengo abstinencia a Facebook, ¿de qué estarán hablando? Ya va a caer la noche y se van a ir de joda No me avisan esos forros que tramarán idiotas Deben de pensar que del Facebook los borré O que estoy en coma cuatro pero no sin internet Seguro la otra boba me debe estar corneando Seguro agrego a Maxi, a Pablo y a Emiliano Debe estar chateando con todos esos pajeros Compartiendo sus fotos, comentando y viviendo Ya debo ser cornudo, un cornudo fracasado Un cornudo fracasado, pajero y no conectado Esperen un momento, recordé la salvación Mi infancia como siempre dándome la solución Recuerdan esos lugares, son geniales, son oasis Los mejores momentos, los viví en esos paisajes Me voy un beso a todos que le estén pasando bien Hasta pronto madre y padre, me voy al ciber con internet Me voy un beso a todos que le estén pasando bien Me voy un beso a todos que le estén pasando bien